Hoy, 12 de diciembre, falleció el cantante conocido mundialmente, Vicente Fernández. A los 81 años, lamentablemente, falleció Vicente Fernández. El artista conocido mundialmente fue ingresado el 9 de agosto al hospital, en condiciones muy delicadas, con una lesión cervical. Desde entonces no pudo recuperarse, tuvo días malos como buenos. Pero lamentablemente, hoy, domingo, 12 de diciembre, falleció el gran Vicente Fernández, ¿no? Con más de 60 años de trayectoria, y escuchen bien esto. 100 álbumes y más de 60 millones vendidos. Algo increíble, ¿escucharon bien? Más de 60 años de carrera, 100 álbumes y vendió más de 60 millones. Algo increíble, por eso mismo, repito nuevamente, un grande con todas las letras. Y México siempre se destaca por tener grandes artistas, ¿no? Como Pedro Infante, Tintán, Jorge Negrete, entre otros, ¿no? Realmente, Vicente Fernández era muy querido y admirado por millones de personas. Lamentablemente, hoy, domingo, falleció Vicente Fernández. Obviamente, en las redes sociales está explotando sobre el tema, ¿no? Porque, repito, Vicente Fernández era conocido en México y en todo el mundo. Una de las personas que mandó su pésamen en su cuenta de Twitter fue López Obrador. El presidente de México dijo esto. Transmito mi pésame a familiares, amigos y millones de admiradores de Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo, conocido y reconocido en México y en el extranjero. También, en su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard dijo esto. Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández. Gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en paz. Abrazo a la familia Fernández. También, Rocío Nale puso esto en su cuenta de Twitter. Que te vaya bonito. Que en paz descanse Don Vicente Fernández. El gran charro mexicano. Mis condolencias a toda su familia. Y, por último, Clara Jeumau. También en su cuenta de Twitter puso esto. Hoy despedimos a Vicente Fernández. Su inubalable voz y canciones son un legado musical para la cultura popular. Mi pésame a su familia, amigos y seguidores. Que descanse en paz. Ahí escuchamos a Clara Jeumau en su cuenta de Twitter opinó esto. También, como les dije, Marcelo Ebrard, Rocío Nale y el gran presidente López Obrador. Como millones de personas, ¿no? Porque en estos momentos es algo que realmente es tendencia, ¿no? El tema que haya fallecido Vicente Fernández se está tocando en todas las redes sociales. Vicente Fernández era un artista 100% conocido mundialmente. Como les dije al principio, más de 60 años de trayectoria, hizo más de 100 discos y vendió más de 60 millones de discos. Algo increíble con todas las letras. Que en paz descanse este gran artista Vicente Fernández. Como siempre les digo, opino de la mejor manera y con mucho respeto. Abrazo grande, gente. Dejen su like, compartan, que eso ayuda un montón. Abrazo, gente. Abrazo. 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 Abrazo.